Esta es tu prueba. Cada sendero que has recorrido a través de bosques y hierra te ha conducido a este momento. ¡Suscríbete al canal! Ha sido duro porque nos ha pillado una cuesta arriba bastante prolongada al final y nada, pues se ha aprovechado para hacer deporte. El esfuerzo que hacemos durante todo el año para preparar esta carrera merece la pena y sobre todo porque los niños se enganchan a la carrera, se enganchan al deporte, disfrutan del deporte y disfrutan de una vida sana y de una vida olímpica. Hay niños de 3, 4, 10, 12 años y los padres de 50, de 40, de 30. Bueno, pues todo eso creo que es bonito porque a nosotros nos anima. Fue genial y se me hizo muy corto. Esta competición da más alegría porque es diferente, es mejor. ¡Gracias a todos!